En este tema, exploramos diversas plataformas educativas en línea, como sistemas de gestión del aprendizaje, entornos virtuales de aprendizaje y herramientas de colaboración. Proporcionamos una descripción detallada de sus características y funcionalidades, incluyendo foros de discusión, chats, blogs, wikis y herramientas de compartición de archivos. En el entorno educativo contemporáneo, tenemos acceso a una amplia variedad de plataformas en línea que facilitan el aprendizaje colaborativo. Estas plataformas se han convertido en herramientas esenciales para el intercambio de conocimientos y la colaboración activa entre los estudiantes. Entre las plataformas más reconocidas se encuentra Moodle, una plataforma de aprendizaje de código abierto que nos ofrece herramientas para fomentar la colaboración y la interacción en línea. Podemos utilizar Moodle para crear foros de discusión, asignar trabajos en grupo y compartir recursos educativos, promoviendo así una experiencia de aprendizaje colaborativa y enriquecedora. Además, Moodle permite la integración de otras herramientas como wikis y blogs, ampliando nuestras oportunidades para la colaboración y la construcción de conocimientos. Otra plataforma prominente es Blackboard, que ofrece una gama similar de herramientas colaborativas, incluyendo foros de discusión, blogs y wikis. Blackboard también facilita las videoconferencias, proporcionando un espacio para discusiones en grupo y colaboraciones en tiempo real. Además, cuenta con herramientas de evaluación y seguimiento que nos ayudan a monitorizar el progreso de los estudiantes y fomentar la colaboración efectiva. Google Classroom es otra plataforma destacada, conocida por su flexibilidad y facilidad de uso para el aprendizaje colaborativo. Nos permite crear clases virtuales, asignar tareas y facilitar discusiones en línea. Los estudiantes pueden colaborar en documentos en tiempo real, compartir recursos y participar en discusiones grupales, promoviendo una cultura de aprendizaje colaborativo y participativo. Por otro lado, plataformas como Coursera y EDX ofrecen una amplia gama de cursos en línea desarrollados por instituciones educativas de renombre. Estas plataformas permiten la colaboración a través de foros de discusión y proyectos de grupo, permitiendo a los estudiantes interactuar con pares de todo el mundo, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje con perspectivas globales y diversificadas. Para aprovechar al máximo estas plataformas, es crucial que diseñemos actividades y proyectos que fomenten la colaboración y la interacción entre los estudiantes. Podemos incluir asignaciones de proyectos grupales, discusiones en foros y actividades de resolución de problemas que requieran la participación activa de todos los miembros. Al utilizar estas plataformas para facilitar el aprendizaje colaborativo, creamos oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades críticas como la comunicación, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, preparándolos para un desempeño destacado en sus campos de acción. En resumen, las plataformas educativas en línea actuales ofrecen una variedad de herramientas y recursos que podemos utilizar para fomentar la colaboración y el aprendizaje interactivo entre los estudiantes. Al incorporar estas plataformas de manera efectiva en nuestro proceso de enseñanza, creamos entornos enriquecedores y colaborativos que promueven el desarrollo de habilidades esenciales y una cultura de aprendizaje participativo.